¡Gracias por ver el video! 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 A nosotros siempre decimos que nos encantan las limitaciones de presupuesto. Estamos acostumbrados a vivir con ellas y muchas veces el tener una limitación de presupuesto a nosotros muchas veces nos ha mejorado el proyecto. Porque tienes que eliminar lo superfluo y quedarte con lo que realmente te interesa de la idea. Entonces, bienvenidas las limitaciones de presupuesto. Sí. Este es un proyecto que hicimos en Vitoria que se llama Orquesta Dispersa, que básicamente era expandir una orquesta por la ciudad y que la gente pudiera pasearse en medio de la orquesta. Entonces, dependiendo de los recorridos que seguías, tú escuchabas unas melodías u otras. O sea, si estabas más cerca de la tuba, escuchabas mejor la tuba, si estabas más cerca del piano, escuchabas mejor el piano, etc. Entonces, cada viandante tenía una experiencia musical totalmente diferente. Os voy a poner un pequeño vídeo muy breve del mundo. Bueno, otra cosa que conviene comentar de esta acción es que parece más o menos sencilla, pero fue muy compleja de realizar. Porque sincronizar a los músicos para que toquen a la vez cuando están acostumbrados a tocar en grupo fue muy complejo. Lo que tuvimos que hacer es utilizar una radio local que estaba emitiendo las piezas que se estaban tocando en ese momento y de esa forma se sincronizaban. Pero tuvieron que ensayar así. Y, claro, aquí se escucha mucho mejor el violín. O sea, cada espectador tuvo una vivencia totalmente diferente de la música. Al final, lo que comentábamos, o sea, si os fijáis, algo que une todos los proyectos es que son como... Bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Y lo que nos encanta es que cada persona que lo vive te cuente una historia completa, ¿no? Uno te dice, ah, qué bonita la música, los instrumentos. Nunca habías estado tan cerca de un instrumento, ¿no? Otro te dice, ah, la descomposición de la música. Otro te habla de cómo afecta el lugar, si es una plaza o una calle estrecha, la acústica. Cada uno tiene su historia, ¿no? Y eso es lo que nos gusta, ¿no? Y yo creo que es el tipo de defecto que buscamos. Hablando de la orquesta dispersa, una cosa que es muy interesante y que siempre nos pasa cuando empezamos a trabajar en un proyecto, es que al principio solo encontramos negativas. O sea, las orquestas con las que hablábamos todas nos decían que no se podía hacer, que no se podían sincronizar los músicos. El ayuntamiento nos decía que no se podía hacer, que no iban a conseguir permisos. O sea, las negativas son una constante en nuestro trabajo. Y, o sea, sabemos que todo el mundo nos va a decir que no y nos da igual. O sea, nos entra por un oído y nos sale por otro. O sea, porque sabemos que las cosas se pueden hacer, ¿no? Entonces, no os desaniméis porque todo el mundo os va a decir que no, que no lo vais a poder hacer. Y, pues, claro que se puede hacer. O sea, todo esto está hecho. Entonces, cuidado con los noes porque os van a aparecer montones en vuestro camino. Entonces, no hagáis ni puto caso porque las cosas se pueden hacer. ¡Vale! ¡Ánimo! ¡Chicos, venga! ¡Todos podemos! ¡Venga! ¡Meeting balls, Albert! ¡Meeting balls! Este es un ejemplo muy claro. Imaginaros que no tienes nada de presupuesto y tienes que hacer un proyecto en Times Square. ¿Vale? Desde España. ¿Vale? Bueno, pues, bueno, pues, lo podríamos fabricar y lo metemos en un barco. Imposible. El barco era carísimo o tal, no sé qué. Bueno, pues, lo fabricamos allí, pero tal, también, muy complicado. Entonces, al final lo que hicimos fue, bueno, pues, coger y decir, vamos a mandar un finchero de ordenador y lo vamos a cortar allí y lo vamos a ensamblar cuando nosotros vayamos. Fue como una cosa medio surrealista, ¿no? O sea, y esta cosa, pues, nos la cortaron y en una noche, que además llegamos allí dos con el jet lag y tal, como si fuese un mueble de Kea o similar, pues, a la luz de los neones, pues, tumbados en el suelo ahí, atornillando y tal, pues, lo conseguimos montar. Tres meeting balls en una noche. O sea, just we come. O sea, just we come. Con lo cual, es que no hay nada imposible. O sea, chicos, de verdad, ¿cuánto costó esto? Costaron, bueno, hombre, la madera y el corte, ¿sabes? Pero no es los presupuestos que barajábamos al principio, ¿no? De hecho, es una, es un, bueno, el tamaño que tiene, pues, es un elemento relativamente económico. Funcionaba muy bien porque era simplemente un mobiliario urbano que la idea era que tú te sentabas, al ser circular, tú te sentas en frente de la gente. Entonces, al estar sentado en frente de la gente, te obliga a tener una interacción con ellos. O sea, la propia geometría del banco transformaba la forma en la que nos comportamos, ¿no? A nosotros nos gusta mucho trabajar en mobiliario urbano y, sobre todo, hacer muebles que transforman la forma en la que te relacionas con otras personas, ¿no? Para nosotros la experiencia más brutal es relacionarse con otras personas, ¿no? O sea, si recordáis vuestros mejores momentos en la vida, están siempre relacionados con una relación con otra persona, ¿no? Entonces, somos animales sociales y es algo que nos gusta trabajar mucho en nuestro trabajo, ¿no? Estos bancos fueron bastante mediáticos, se llamaron bancos sociales, jaulas para turistas, tuvieron muchos nombres. Pues a mí me hizo mucha gracia un grupo de jovencitos alemanes que todos los días, antes de salir de turismo por la ciudad de Nueva York, iban a los meeting balls a ligar. Decían que ligaban mogollón. O sea, que ellos se sentaban allí un par de horitas y que al final siempre conocían chicas y que nos dieron las gracias, vamos, 20.000 veces. Estaban encantadísimos. Había también un cura que iba allí a evangelizar. Había todo. También, otra cosa interesante de este proyecto es que la Plaza Times Square es una plaza por la que todo el mundo pasa pero nadie se queda, ¿no? Entonces, de repente era como un lugar donde te podías parar y ponerte a hablar con un desconocido, lo cual es tremendo, ¿no? Bueno, David Letterman, imagino que os suena como un presentador de Estados Unidos, llegó a hablar de los, ¿cómo les llamaban? Jaulas para turistas. Jaulas para turistas, una cosa bastante graciosa, ¿no? O sea, que fue probablemente uno de los proyectos más mediáticos junto al de Telemadre, ¿no? Y, bueno, la verdad que luego ha tenido recorrido, nos han encargado Missing Balls para todas partes del mundo. O sea, que han estado... Sí, es uno de nuestros proyectos estrella, la verdad. En Estados Unidos ya en varios sitios, en Mumbai, en donde han estado colocados, etcétera. Bueno, esto es bus, es una parada autobús opia, no use bus stop. Y el proceso creativo fue muy curioso y es muy significativo lo que suele pasar, ¿no? Ganamos un concurso en Baltimore para hacer una intervención en un barrio desfavorecido de Baltimore, porque Baltimore es, no sé si habéis visto, de Guayar, es una ciudad chunga a más no poder. Y querían hacer algo para reanimar un barrio marginal, ¿no? Entonces, mandamos una idea y la idea les encantó. La pusieron en común, nos la tiraron porque a los vecinos no les gustaba. Mandamos una segunda idea, nos la volvieron a tirar. Fuimos a Baltimore, hablamos con los vecinos, escuchamos a los vecinos, que es súper importante. Los artistas que tenemos un Evo que nos explota, nos tenemos que pinchar el Evo y escuchar a la gente. Y este proyecto fue muy bonito porque escuchamos sus necesidades y nos dimos cuenta de que ellos querían una parada autobús, es que no tenían dónde esperar el autobús. Entonces, cambiamos totalmente el proyecto, después de un año dando vueltas a varias ideas que nos encantaban, pues las mandamos todas a la mierda, hay que saber coger el papel, arrugarlo y tirarlo a la basura, y planteamos totalmente el proyecto e hicimos una parada autobús. Pensamos miles de paradas de autobús y la que hicimos al final, bus, fue la primera idea que se nos ocurrió y la desechamos por tonta, porque nos parecía una estupidez, como demasiado obvia, pero luego nos ponemos a pensar, joder, es que hacer una parada autobús obvia, que te diga que es bus, que sea simpática, que genere unos espacios de interacción, que a la gente le despierte un poco de alegría, que de una visión positiva del barrio, que se convierta en un icono, nos empezamos a dar cuenta de que tenía un montón de cosas positivas. Y lo flipante, que cuando lo haces, cuando lo haces, lo construyes, lo llevas a la realidad, el proyecto crece. O sea, siempre, los proyectos siempre mejoran cuando los haces de verdad. O sea, tú puedes tener una idea, te puede gustar más o menos, pero siempre que, cuando la haces, va a mejorar. Entonces, una cosa que también tenéis que tener en cuenta, lo bonito que es hacer las cosas. O sea, vais a flipar. Cuando lleváis una idea que está en el papel, que es un dibujo, que es algo en lo que nadie cree, en lo que todo el mundo os va a decir que no, cuando lo hagáis, y de repente lo vais a irreal, y de repente todo el mundo, pues, la hostia, gracias, chicos, al final es muy bonito. O sea, los que no hayáis trabajado en la calle, o sea, tener cuidado porque, como os pique el busonillo, no vais a parar, porque tengo unos subidos de adrenalina brutales, porque son cosas reales, que la gente disfruta, que toman vida, y que mejoran la calidad de la gente de la ciudad, ¿no? Es súper bonito este trabajo. Está todavía en miel la parada, lleva ya unos cuantos años. Y, bueno, también es que hay una parte muy interesante, que es, todas las cuentas que le dimos, a encontrar un sistema constructivo que se mantuviese en el tiempo, que fuese cómodo y tal, y dijimos, pues, ya está, como los bancos de toda la vida, ¿no? Y, claro, es que está hecho como los bancos de toda la vida, una estructura de hierro y unos tablones de madera que puedan resistir la interferia. Es que, muchas veces, lo obvio es lo que funciona. Si una cosa es la que funciona, utilízala, no utilices el coco. O sea, si es que ya se ha comido el coco antes que tú varias generaciones, para llegar a un banco que funcione, pues, copia la parte como de cómo se construye, y el resto, pues, bueno, ahí puedes tener más libertad creativa, ¿no? Bueno, y por nosotros, nada más, animaros, insisto, a que no escuchéis los nos, que las cosas se pueden hacer, y que también cuidaos con el ego de artista, que es un enemigo, un enemigo. El ego es muy malo para todos, ¿eh? Para la salud, lo primero de todo. Gracias. 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 Gracias.